No, no es cierto que me voy de la iglesia católica. De donde me estoy yendo es de la iglesia católica de rito latino que tiene su sede en el estado del Vaticano. En este video espero darme a entender. Por favor, escuchen mis razones principales al respecto, pero antes permítanme dos aclaraciones. Primera aclaración. Cuando aquí diga iglesia católica romana o expresiones derivadas, no lo hago como desprecio o de forma peyorativa, sino solo para ser más específico. Porque el término católico no se limita a la iglesia que tiene su sede principal en Roma, sino también a otras iglesias antiguas que conocemos como orientales y también más allá y también más allá. Porque entre otros datos, entre otros datos objetivos, sabemos que la nota de catolicidad quedó fijada en los credos apostólico y niceno para referirse a toda la cristiandad y no solo a la iglesia de Roma. De hecho, la iglesia oriental de Antioquía es más antigua que la de Roma y de la que hay pruebas concluyentes de que fue establecida o acompañada por Pedro, Pablo y Bernabé. Segunda aclaración. No es cierto, no es cierto que yo haya comenzado un catecumenado para hacerme miembro de alguna iglesia. Lo que he estado haciendo recientemente es visitar diferentes comunidades mientras rezo, estudio y sigo en discernimiento. Como quiera, creo que el Señor me conduce a la comunidad en la que muchos de ustedes me han visto. Si me decido a ello en el año 2025, podría, podría comenzar el proceso de catequesis para ser admitido si ellos lo aprueban y me aceptan. A propósito, tengo que aclarar también. Se trata de una iglesia en la cual no puedo ejercer pastorado alguno, ya que estoy viejo, honestamente se los digo, estoy viejo para meterme otra vez a un seminario. Y además, no es conveniente para ninguna iglesia ordenar a un advenedizo y neófito que carece de experiencia con la tradición eclesial en cuestión. Así que, no fundo ninguna iglesia, ni me voy para otra que me ponga las cosas fáciles o que me convenga personalmente. Bueno, entremos en materia. Me voy de la iglesia católica romana por varias razones, pero la más importante, la más importante es que para ser católico romano uno tiene, uno tiene que creer sí o sí todo, todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo. O la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia y de los siete concilios verdaderamente ecuménicos. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la iglesia de Cristo mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. Estoy siendo honesto con mis hermanos católicos romanos y también en consideración y por respeto a la iglesia católica de Roma, ya que según ella misma lo ha establecido como doctrina y norma para su feligresía, todos deben creer todos los dogmas sin excepción. De manera que hay que creer con fe divina, con fe divina, la totalidad e integridad de la jerarquía de dogmas o verdades de fe que ha establecido o reconocido su magisterio. Consideren, por ejemplo, lo dispuesto y mandado, lo ordenado en el Código de Derecho Canónico, en el primer párrafo del canon 750, dice, voy a citar, se ha de creer con fe divina, otra vez con fe divina y católica, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia, claro, y que además es propuesto, es propuesto por ella como revelado por Dios. Esto que viene ahora es muy importante. Presta atención, por favor. Ya sea por el magisterio solemne de la iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión, adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, escucha, por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Ah, pero fíjate también en esto. Fíjate también que esto que les acabo de citar de forma íntegra, es parte de una sección que se dedica a la función de enseñar en la iglesia. Se refiere a la función de enseñar en la iglesia. De manera que, para enseñar y predicar en la iglesia católica romana, hay que sujetarse a todo, a todo lo definido y enseñado por el magisterio eclesiástico. Porque para ellos, esa jerarquía de verdades de fe tienen como fundamento de enseñanza y supervisión a la infalibilidad de la iglesia expresada a través de sus obispos primero y del papa como expresión máxima y definitiva. Y entonces, entonces díganme, ¿qué debo yo hacer cuando descubro, cuando descubro, por la historia como ciencia, según han tenido que reconocer muchos eruditos católicos, que muchas creencias, usos y prácticas de la iglesia católica romana no están basadas en los datos objetivos de la historia. Incluso cambian, se contradicen, inventan, tuercen la escritura y adulteran los escritos de algunos padres de la iglesia, sacándolos fuera de contexto y añadiéndoles elucubraciones filosóficas o rellenándolos con alegorías, mitos, leyendas y expresiones poéticas de supuesta piedad. Y además de literatura apócrifa, aunque ésta sea gnóstica o herética. Díganme, ¿qué se puede hacer cuando uno descubre, cuando uno descubre que toda esa manipulación de fuentes tiene como propósito, tiene como propósito el establecimiento y desarrollo del papado monárquico y jurisdiccional del mandamás, que termina por contradecir el papado de honor o consultoría del que gozaba sanamente el obispo de Roma, según podemos comprobar entre los siglos segundo al cuarto. Luego, luego uno comprueba que a partir de esa época comienzan disputas vergonzosas por el poder y la supremacía imperial que concluyen con el papa como jefe, señor, vicario de Cristo, sumo pontífice, vicario de Cristo y sumo pontífice, etc. Me he dado cuenta de que ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada, repito, ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada, nada que ver con san Pedro y su identidad y posición en la iglesia primitiva. Uno se sorprende cuando descubre sofismas como el siguiente, el señor le dio las llaves a Pedro. Las llaves expresan también poder jurisdiccional o contienen también poder jurisdiccional y garantía de infalibilidad y de dónde concluyen una cosa con la otra. Pero continúo, y Pedro fue el primer papa con las facultades del papa de ahora, por lo tanto, el papa de Roma es sucesor directo de Pedro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un sofisma, un argumento falso con apariencia de verdadero, o sea, premisas falsas que conducen a conclusiones equivocadas. Pero si es que ni siquiera se puede demostrar por medio de la Biblia, ni de los padres en general, ni la historiografía que Pedro haya tenido sucesor inmediato, ni que las listas contradictorias de papas que hoy tenemos sean correctas. En cuanto a la sagrada escritura, entiendo que no podemos adulterar los textos desde ideas preconcebidas. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Bien, si uno se atiene a la estructura de ese texto en su contexto, verás fácilmente que la idea que resuelve Mateo 16, 18 es la identidad de Jesús como Mesías e hijo de Dios, y no la entidad de Pedro como jefe máximo de la iglesia. De manera que la piedra sobre la que el Señor establece su iglesia es la confesión que hace Pedro en representación de los demás apóstoles. O sea, o sea, como representante de los doce y no como su jefe. Y si la intención era que Pedro fuera el primero como jefe manda más, ¿por qué entonces en la primera diócesis de Jerusalén, el obispo en propiedad era Santiago? Eso del papado, eso del papado como lo entienden ahora basado en este texto es una inclusión tardía. De hecho, la mayoría de los santos padres interpretan eso de sobre esta roca como se los he tratado de explicar aquí y nada, nada que ver con una jefatura de Pedro. Ustedes pueden descubrir esto en padres como Orígenes, Ambrosio, Cipriano y Veda, entre otros. Ah, pero también tenemos San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 18. En donde algunos cree que se establece la primacía jerárquica de San Pedro sobre los demás en cuanto al cuidado y administración de la iglesia universal. Ahí, una vez más, miran el texto desde el papado en el cual, en el cual trata sobre el restablecimiento de San Pedro en su ministerio del cual él pensaba haber caído por sus tres negaciones. O sea, que ahora San Pedro era certificado para pastorear el rebaño del Señor junto a los otros apóstoles, dado que a ellos se les había otorgado también, a ellos se les había otorgado también el poder de atar y desatar para extender la gracia que viene del cielo, según Mateo, capítulo 18, versículo 18. Miren, no quiero cansarlos. Tengo mucho que decir sobre estos asuntos y otros temas, pero quería ser lo más breve que pueda. Así que me estoy limitando a esta cuestión, pero vamos a seguir avanzando. En resumidas cuentas, descubrí que no existe el papado según la visión católico romana y que, por lo tanto, no es de institución divina. Ni existe la sucesión papal desde Pedro, ni la infalibilidad del papa, ni tampoco la sucesión apostólica tal y como lo establece la iglesia católica romana. Póngase a pensar, ¿por qué debemos dar como legítimos a muchos supuestos sucesores que debieron haber sido nombrados con las condiciones establecidas para ello, según lo ordena Dios mismo, a través de San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 16? Pero si incluso para nombrar asistentes, o sea, para atender viudas y servir mesas, se debían verificar directa y personalmente sendos requerimientos como se mira en Hechos capítulo 6, versículo 3. Sin embargo, a esto alguien me podría responder que, debido a los retos actuales, hay que acomodarse y cambiar las cosas. A lo que yo respondo, basado en eso mismo, basado en eso mismo, ahora tenemos una tolerancia y hasta contubernio con la perversión progre, el woquismo. Porque supuestamente hay que actualizarse y lo revelado por Dios en tal o cual asunto ya no está vigente, porque son otros tiempos, tú sabes. Y basado en ese mismo principio de cambio conveniente y mayor comodidad, le pueden privar la copa de la Eucaristía a los fieles, Los cuales son los que siempre, los fieles son los que siempre terminan privados, privados de su derecho a ser asistidos pastoral y sacramentalmente como lo dispuso el Señor Jesucristo. Y tal como se acostumbraba, y tal como se acostumbraba hasta que el concilio de Constanza cambió la norma establecida por el Señor en la institución de la Eucaristía. Y lo hicieron en el siglo XV. Pero, pero si es que ellos mismos reconocen, ellos mismos reconocen que el sacramento de la Eucaristía se significa, se significa mejor y más plenamente mediante la participación con las dos especies. Miren, hay que reconocer, hay que reconocer, lo reconozco, que excepciones a la norma divina de comulgar tanto el cuerpo como la sangre del Señor, pudiera variarse en ocasiones graves y extremas. Pero, ¿por qué han convertido en uso y costumbre lo que deben ser poquísimas excepciones puntuales y de radical urgencia? Esta es la respuesta. Por comodidad de los clérigos. Y así, una vez más, los pobres fieles perjudicados, oprimidos por la primacía y la conveniencia y comodidad de los señores que mandan y disponen según su criterio y no según el precepto divino. Bueno, ahora bien, tengo que clarificar que mis razones no son las deficiencias, esto es importante, por favor, escúchame, que mis razones no son las deficiencias pastorales que yo honestamente creo que han sido opresivas, sino que expongo un poco esas deficiencias de índole práctico porque son las consecuencias, son las consecuencias del imperio jerárquico inventado por la institución eclesiástica. Y en ese imperio jerárquico es a su vez, y ese imperio jerárquico es a su vez la consecuencia de haberse apartado del evangelio del reino de Jesucristo. Lo podemos poner también de esta manera, para ver si nos damos cuenta de la secuencia. Primero, se da entre ellos, a través de la historia, un interés profano por la consecución del imperio monárquico de la jerarquía eclesiástica. Luego entonces, para eso, tienen que desapegarse y manipular la revelación, y como consecuencia, se da el abuso y la opresión a los fieles. Y por eso, y por eso, lamentablemente, la iglesia católica romana lleva desde Constantino, poco a poco, cargando a la gente con cada vez más requisitos y condiciones para pertenecer a ella e ir al cielo. Como quiera, como quiera, a todo aquel que adultere la palabra de Dios y abuse de las ovejas de Cristo, se les podría aplicar lo que dijo él, el Señor, a los líderes religiosos que creían ocupar la cátedra, la cátedra de Moisés. En Marcos capítulo 7, dice el Señor, En vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Astutamente, concluye el Señor, astutamente violáis el mandamiento de Dios. En consecuencia, la manifestación visible, que algunos llaman subsistencia, la manifestación visible del cuerpo místico de Cristo, no puede reducirse o limitarse a ninguna iglesia particular. La catolicidad verdadera de la iglesia de Cristo se manifiesta de forma visible cuando y donde los creyentes en Cristo se unen para predicar el Evangelio correcto y dispensan los sacramentos establecidos por Jesucristo personal y directamente como consta en el Santo Evangelio. Escúchame, no estoy diciendo, hago la salvedad, no estoy diciendo que sea la Biblia nada más y que no haga falta otras cosas. Lo que estoy diciendo es que en asuntos de fe cristiana y todas sus consecuencias, la Escritura Sagrada es la primera, la suprema y definitiva autoridad. Y solo a partir de ahí se puede aprovechar todo lo que ayude y aclare. Pero jamás, jamás, jamás se pueden aceptar cosas que cambien y contradigan a la Sagrada Escritura y la integridad de sus textos. Porque la Sagrada Escritura es el único documento inspirado directamente por Dios y que por lo tanto tiene a Dios como su autor, como en efecto tiene que reconocer la misma iglesia católica romana en el documento Dei Verbum de su Concilio Vaticano II. En consecuencia, no puedo creer que la iglesia católica romana sea la única institución en la cual subsiste primordialmente de forma visible el cuerpo místico de Cristo. Mira, otro ejemplo. El dogma de la asunción de la Virgen María. Otra vez, lo mismo. Constatamos lo mismo. Textos bíblicos forzados que no aguantan los más básicos y elementales rudimentos de exégesis y hermenéutica. Otra vez, uso de leyendas y tradiciones apócrifas. Otra vez, lenguaje sentimental y carente de rigor teológico. Otra vez, aplicaciones forzadas de frases sueltas de los santos padres. La única forma en la que se puede creer este dogma es como lo hice yo hasta hace poco. O sea, porque sí. Porque fue definido ex cátedra. Porque es mi deber. Etcétera. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque de esa manera se elabora cierta mariología y se desarrollan ciertas piedades marianas que no hacen justicia y desvirtúan el maravilloso ejemplo y testimonio de la Madre de Dios. La bienaventurada, esa misma que dijo, engrandece mi alma al Señor, al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de su esclava. Y por eso, por eso mismo, por esa razón, es que ella continúa diciendo que la tendremos por bienaventurada o feliz. La misma, ella misma, que no pidió nada para ella, ni oraciones, ni santuarios, ni sacrificios, ni títulos rimbombantes, ni dogmas forzados. Ay, cuando toma la palabra, solo dice, Hagan todo lo que Él les diga. De ella, de ella, de ella debemos seguir su ejemplo de ser totalmente para Jesucristo. Y escúchame bien, en este sentido, soy mariano y nunca dejaré de serlo. Hay otras razones doctrinales de mi parte que mueven mi entendimiento y voluntad para irme oficialmente de la Iglesia Católica Romana, pero nunca a alejarme de mis hermanos de esa Iglesia. Aquí seguiré, semanalmente, en este canal, para servirles a todos. A todos. ¿Y qué de mí ahora? ¿Y qué de mí ahora? Mira, le respondo, haciendo mías, las palabras que se le acreditan a un sacerdote y monje católico romano del siglo XVI. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.